Saludos gente, en el video de hoy voy a estar hablando sobre un truco que hace Eric Johnson que se desenvuelve alrededor de triadas y pues más o menos se escucha algo como que tururín, tururín, tururín Bueno, ustedes ya escucharon la introducción del video así que ya saben más o menos cómo se escucha y pues si saben exactamente de lo que estoy hablando es algo que ocurre en la canción de Cliffs of Dover específicamente en el intro Ahora, alrededor de qué se desarrolla este tipo de conceptos todo se desarrolla alrededor de triadas pero no solamente cualquier tipo de triadas aunque así son tus triadas mayores, menores, disminuidas cualquier tipo de triadas pero van a ser un tipo de voicing bien específico y pues con este tipo de voicing pueden tocar cualquier tipo de acordes puedes tener tus acordes mayores van a tener tus acordes menores y tus acordes disminuidos estos van a ser los tres acordes que vamos a estar utilizando en el día de hoy pero lo pueden aplicar a través de cualquier otro tipo de triadas ya sean aumentadas, suspendidas realmente cualquier otro tipo de triadas y así pueden desarrollar o expandir un poquito más este concepto Ahora, cómo aplicamos este tipo de conceptos para que se mueva a través del mástil y no solamente te quede en un solo acorde algo así más parecido a lo que realmente hace Eric Johnson pues aquí es donde entra en juego la escala armonizada y la escala armonizada no es nada más que simplemente los distintos acordes que surgen de cada uno de los grados de la escala mayor estos acordes se construyen simplemente poniendo las notas de la escala en tercera así que si tomamos por ejemplo la escala de do mayor y ponemos desde do tercera o sea una tercera encima de la otra tenemos do, mi, sol ahí tenemos un acorde mayor al repetir este proceso en cada una de las notas de la escala de do mayor tenemos el grado 1 es mayor el grado 2 es menor el 3 es menor el 4 es mayor el 5 es mayor el 6 es menor y el 7 es disminuido estos son los 7 tipos de acordes que salen desde la escala mayor ahora si quieren expandir y desarrollar esto un poco más solamente tienen que aplicar exactamente el mismo tipo de concepto a otras escalas como lo son Melodic Minor o sea la escala menor melódica o la escala menor armónica si quieren conseguir todo este tipo de material y aquí estoy hablando de los voicings específicos que utiliza Rick Johnson pero también todas las inversiones de esos tipos de voicings además de esto los distintos o sea la escala armonizada de la escala menor melódica y la escala menor armónica pueden pasar por mi cuenta de Patreon donde con un donativo de 5 dólares mensuales pueden conseguir acceso a todo el contenido de mis lecciones aquí en YouTube eso incluye tablatura, anotación, diagramas de escala charts de canciones, de improvisación y hasta distintos backing tracks que utilizo en todos mis videos ahora yo realmente recomiendo que no nos quedemos dentro de la escala mayor aunque si quieres escucharte un poco más como Eric Johnson te recomiendo que te mantengas dentro de la escala mayor pero si quieres expandir un poco más tu vocabulario y llevarlo más allá de eso pues puedes jugar con la escala menor melódica menor armónica realmente cualquier tipo de escala armonizar este tipo de escala o sea sacarlo acorde de esta escala y aplicarle las triadas ok eso es todo por el video de hoy quiero recordarles que pueden pasar por mis redes sociales estoy en Facebook, en Instagram obviamente estoy en YouTube también estoy en Patreon quiero darle una gracia gigantesca a todos mis patrocinadores en Patreon ya que hacen que este tipo de videos sea muchísimo más fácil de crear también quiero invitarlos a que pasen por mi website donde pueden conseguir mi disco titulado Sublimation también pueden conseguir mi libro The Art of Scale Weaving y mis Box Sets con la gente de Guitar Tutorials ok eso es todo por hoy nos vemos en la próxima nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video